Como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las ciencias, y esta semana te hablaré sobre un estudio histórico sobre el cáncer de mama, también los nuevos 5000 exoplanetas que hemos descubierto, así como de una sorprendente galaxia espiral dentro de una enorme estructura cósmica. Además, te comentaré sobre la suspensión de la misión ruso-europea a Marte, y por otro lado, hablaremos sobre una posible solución a una paradoja de Stephen Hawking y los buenos resultados de las misiones espaciales chinas. Y por si fuera poco, hablaré de una lechuga que puede mejorar los huesos, un componente marino que puede curar un cáncer y un nuevo tejido que puede oír. Así que, ¿Quieres saber más de todo lo que te digo? Pues quédate conmigo hasta el final, y no olvides suscribirte y darle a la campanita, así como dejar un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto de Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues bien, estas son las noticias de esta semana. La NASA confirma un gran hito para la ciencia planetaria, 5000 nuevos exoplanetas. Los funcionarios del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Agencia en el Sur de California han anunciado que los astrónomos han agregado 5000 mundos al archivo de exoplanetas de la NASA. Los más de 5000 planetas encontrados hasta la fecha incluyen mundos pequeños y rocosos, como la Tierra, gigantes gaseosos mucho más grandes que Júpiter, Júpiter calientes, en órbitas demasiado cercanas a sus estrellas. Y también hay milineptunos y supertierras, que son posibles mundos rocosos más grandes que el nuestro. Piensa que solo han pasado poco más de 25 años desde el descubrimiento del primer exoplaneta. Alucinante. Suspendida la misión ExoMars, en la que colaboran las agencias europea y rusa. Pues sí, tras evaluar la situación derivada de la invasión de Ucrania por parte del gobierno de Putin, el consejo rector de la Agencia Espacial Europea ha reconocido que es imposible seguir adelante con la misión ExoMars, una colaboración con la agencia rusa Roscosmos que tenía previsto despegar en septiembre un rover a Marte para buscar signos de vida. Además, tras la decisión de Roscosmos de retirar su personal del puerto espacial europeo de la Guayana francesa, también se han suspendido todas las misiones previstas para su lanzamiento con las naves rusas Soyuz. Una pena. El telescopio Hubble observa una sorprendente galaxia espiral que es parte de una enorme estructura cósmica. La imagen de la galaxia espiral NGC 4571, aproximadamente a 60 millones de años luz de la Tierra, es parte de una asociación entre el Hubble y otros telescopios para brindar más información sobre enormes colecciones de estrellas. Según la Agencia Espacial Europea, la galaxia es parte del cúmulo de galaxias de Virgo que contiene más de 1.000 miembros. Y el cúmulo también engloba al grupo local, que es el conjunto de galaxias cercanas y que incluye en nuestra propia galaxia la Vía Láctea. Telaraña de agujeros de gusano podría ser la solución a la paradoja de los agujeros negros de Stephen Hawking. La paradoja de la información del agujero negro se refiere al hecho de que la información no se puede destruir en el universo. Sin embargo, cuando un agujero negro finalmente se evapora, cualquier información que haya sido engullida por esta aspiradora cósmica, parece que haya desaparecido para siempre. Pues bien, el nuevo estudio propone que la paradoja podría resolverse mediante el último código de trucos de la naturaleza, los agujeros de gusano, que son atajos a través del espacio-tiempo. Eso sí, nunca hemos detectado uno, por lo que hasta ahora sigue siendo únicamente un planteamiento o una predicción matemática. Pues bien, lo que los investigadores sugieren en estas estructuras es básicamente una ruta de escape para la información. Según comentó en un comunicado Kanato Goto, físico-teórico del Programa Interdisciplinario de Ciencias Teóricas y Matemáticas Riken en Japón, un agujero de gusano conecta al interior del agujero negro y la radiación exterior como un puente. Y una telaraña de agujeros de gusano en el horizonte de ventos del agujero negro podría salvar la información de desvanecer. Un fármaco consigue frenar un cáncer de mama muy agresivo en el 75% de las pacientes. El doctor Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center, ha afirmado que los resultados de un ensayo clínico internacional que ha estudiado la eficacia y seguridad de un fármaco, el llamado Trastuzumab teruxtecan, son hasta ahora los más positivos en la historia del cáncer de mama. Este fármaco es un inmunoconjugado que actúa como un caballo de Troya, porque burla las defensas de las células tumorales para entrar en ellas y atacarlas soltando su carga. Los resultados del estudio de Steinbrich 03 con este fármaco han sido tan positivos que el Trastuzumab teruxtecan pasa a ser el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama, HR2 positivo, que es el que afecta al 20% de las pacientes con cáncer de mama y que es uno de los subtipos más agresivos. Las misiones de China a la Luna y Marte están comenzando a dar emocionantes resultados científicos. La misión del orbitador Y-Rober Tiangwen 1, que se lanzó a Marte en julio de 2020, y el Chang 5, que reunió las muestras lunares más jóvenes jamás recolectadas, están brindando resultados científicos muy interesantes. Y por ello, los nuevos datos provocaron la convocatoria de una sesión especial en la Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares de este año, una conferencia que se llevó a cabo en Texas y comenzó virtualmente el 7 de marzo. Por poner un ejemplo, las muestras de 1,73 kilos de regolito lunar y rocas recolectadas por el Chang 5 se han puesto a disposición para aplicaciones en institutos científicos y universidades de todo el mundo y ya están surgiendo nuevos conocimientos. Lechuga transgénica podría evitar la pérdida ósea de los astronautas Todavía no la han saboreado por temas de seguridad, pero científicos de la Universidad de California han creado una lechuga capaz de producir una hormona que estimula la formación de hueso. Sus semillas se podrían cultivar en la Estación Espacial Internacional y en los futuros viajes a Marte, donde la falta de gravedad reduce la masa ósea de los tripulantes. Este tipo de lechuga también podría ayudar a evitar la osteopenía y la osteoporosis, que son dos afecciones que comienza a medida que se pierde masa ósea y los huesos se debilitan. Esto sucede cuando el interior de los huesos se vuelve quebradizo debido a la pérdida de calcio, una afección que es más aguda en regiones de la Tierra, con recursos limitados y sin acceso a los medicamentos tradicionales. Pues bien, para lograr esta lechuga se ha usado una bacteria para infectar sus células y transferirlas al gen que codifica la hormona necesaria. Alucinante. Descubren cómo una molécula marina se convierte en un potente arma contra el cáncer de las profundidades oceánicas. Después de años de trabajo en el laboratorio, un equipo investigador de Estados Unidos ha revelado el proceso por el que una bacteria de las profundidades oceánicas se transforma en un eficaz tratamiento anticanceroso. Y ojo, que el fármaco está ya en fase 3 de ensayos con pacientes. La molécula salinosporamida A, también llamada Marisom, puede tratar el glioblastoma, que es un agresivo cáncer cerebral. Y este fármaco fue desarrollado por investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía, de la Universidad de San Diego, a partir de un microorganismo marino. China planea abrir su estación espacial Tiangón al turismo dentro de una década China está buscando despertar el interés en el turismo espacial al abrir su estación a los ciudadanos comunes en un futuro. Yan Liwei, quien hizo historia en 2003, al convertirse en el primer astronauta de China en el espacio, dijo a los medios chinos a principios de este mes que las personas sin entrenamiento podrían pronto visitar Tiangón. Yan dijo que no es una cuestión de tecnología, sino de demanda, y se puede realizar dentro de una década siempre claro que haya esta demanda. Un nuevo tejido puede oír el latido de tu corazón Pues sí, lo que oyes. Ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts han diseñado un textil que funciona como un micrófono de gran sensibilidad. El material está inspirado en la compleja estructura del oído y convierte las vibraciones del sonido en señales eléctricas. El diseño consiste en una fibra piezoeléctrica que se teje en hilos de tela y puede convertir las ondas de presión a frecuencias audibles en vibraciones mecánicas. Los diseñadores del MIT con colaboradores de la Escuela de Diseño de Rhode Island prevén que el nuevo material podrá usarse en diversas aplicaciones como la seguridad, la ayuda a la escucha en personas con audífonos o la monitorización de personas con afecciones cardíacas y respiratorias. ¿Mola, no? Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar este vídeo si te ha gustado y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.